Este es un 2013 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un techo corredizo panerómica Un turbo cargador Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Un asiento trasero plejable y divisible Limpia para brisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora